Y fíjense que esto, esto yo creo que sí está medio explosivo, porque en la Ciudad de México nos encontramos a la cantante y actriz Lorena Herrera, con quien tuvimos una charla pues muy entretenida, porque imagínense que nos platicó qué haría si su esposo en una noche de pasión le saliera vestido de mujer, como dicen, como dicen que le sucedió a Laura León. Vamos a ver qué fue lo que nos contó. ¡Dijo amiga! ¡Ay Dios! Ay, qué horrible, por Dios, ay, que imagínate, qué horror, ay no, qué depresión. ¿Podrías manejar la situación que tu pareja te saliera ahora en vestido de domadora? Claro que no, no, es algo que no podría manejar, no, qué horrible. No, basta, es una broma de la Tesorito. ¿Qué le dices tú? Apóyala, apóyala, dile que arriba la diversidad. No, no, yo no podría, pues la Tesorito es muy open mind, qué bueno, felicidades, Tesorito, me encantó, qué divina es, no podría. No, yo no. No, 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 no. Ahí en ese momento el líbido se cae, pero se cayó para siempre. No, está cañón. No, pero miren. Está muy bien, pero gracias. Eso, verdaderamente, son fetiches, así se llaman. Hay personas que tienen sus fetiches. ¿Cómo te gustaría que te saliera uno a ti? Bueno, el mío estaría feliz si me saliera. Es que, mira, la verdad es que el problema no es que salga vestido de mujer, el problema es que se vea mejor que usted. Que le quede mejor su vestido, que le diga, ay. ¿Cómo le haces para verte así? No, pero mira, lo que dijo Chiqui tiene razón. Dentro de esas cuatro paredes, los que se tienen que poner de acuerdo son ellos. Si de repente él te cae ahí de sorpresa, pues me supongo que si lo encuentras en tu casa que no sabías, sí debe de ser una situación complicada. Pero si los dos están de acuerdo y ella dice, ay, pues eso a mí me emociona. O sea, si a ti te gusta, pero por mucho que a él le guste y que se quiera vestir como se quiera vestir, si a mí no me parece, olvídate, eso no va a funcionar. No tienes nada que hacer ahí. Es un acuerdo que tiene que entrar. De preferencia que no vaya así a las reuniones familiares. Pero esta es la pregunta. Para los hombres, ¿y si ella se viste así con traje, corbata y eso que opinas? Ah, no. ¿Verdad que cambia la situación? No, que te llegue de traje. ¿Qué onda? Con tu sombrero y tus botas. Con tu sevilla. No, no, no. Problemas en el bigote. Se platica, se platica. Se platica, oye, me quiero disfrazar de esto. Bueno, pues ya es diferente, ¿verdad? Pero no hay que salir así, oye, de pelado. No hay que salir así, oye.